Hola, jajajaj, justo me agarraron cocinando xddd Bueno, ahora me voy a ver la tele, a ver que hay de interesante, jajajajaj Cuando quieras matar a un negro villero, le pegas así, así, y después lo ahorcas así, agagagagag Y si quieres matar a un gordito tetón Putas baratas, solo 3,99 la hora Atención, los científicos descubrieron una nueva enfermedad llamada, el síndrome de Kenney Esta enfermedad viajó desde South Park hasta New York Hasta ahora no sabemos quien puede tener esa enfermedad y hasta ahora no sabemos sus efectos Estén con precaución Jajajajajaja, debe ser todo mentira, bueno me voy a dormir hasta mañana Hola jajajajaj, ya estoy de vuelta, ahora me voy a ir a un edificio muy alto, para apreciar una vista hermosa, xddd, vamos para allá Como coños, llegué hasta aquí Bueno no importa, sigamos Hola hermoso, ¿quieres pasarla bien? No me gustan los negros Oye tú, que chingados te pasa Por fin ha llegado Por fin ha llegado Que linda vista, seguro que se verá mejor, si me subo acá Fue mala idea La concha de mi abuelita, sigo con vida, que coños ha pasado Por suerte mis dos autos están con vida, jajaja, le voy a preguntar al gordo tetón ese, que fue lo que sucedió Gordo tetón ¿Qué pasa mi señor? Ayer yo me caí de un edificio y me morí Por favor señor deje las drogas, xddd, porque si no lo tendré que matar Ningún gordo tetón, y negro villero me va a tener que decir, lo que tenga que hacer Sigo con vida Me voy a suicidar de nuevo Debo tener alguna maldición, mejor llamaré a mi amigo, que es un experto en estas cosas No lo encuentro, esperen no se vayan Hola amigo, tengo una maldición, cada vez que me muero, resucito y nadie se acuerda que he muerto ¿Tienes el síndrome de Kenny, ven a verme? Hola como andas? Con los pies xddd, no ya en serio, conseguiste la solución Si, ya la conseguí, lo que tienes que hacer es, cambiarte de ropa, tienes que morir de 10 formas distintas, tienes que tener sexo con una puta, comerte un pancho, matar 35 negros villeros, matar 25 gordos tetones, matar a un rabino, hacer una cita con un gay, masturbarte y sacrificar a un blanco, solo de esta manera romperás la maldición ¿Y dónde conseguiste todo eso? Lo encontré en Google Ah, bueno me quedo más tranquilo Ah, pierdo el control Bueno espero que les haya gustado esta primera parte de esta gran historia, suscribanse y comenten